Se va del 3, se va del 3, ahí están, ya va señores, clientes, clientes Tienen el picaflor de fácil, hombre del chasco, vamos chaqueños cuando quieran Y ahora sí, cuando quieran, cuando quieran, ya se va Ya, ahora se va, se va, se va, ya vengo señores, vengo, vengo Ya estás perdida, ya vengo, ya tengas más y debajo